Infoideas TV Infoideas TV Continúa registrando todo lo que pasa y difundiéndolo al mundo Un trabajo serio y profesional que llega a todos los rincones de Varela y la zona para mostrar en imágenes de alta definición todos los eventos y actividades Infoideas TV Amigos, bienvenidos a otro encuentro más Hoy estamos primero que nada saludándolos después de unos cuantos días de no estar en cámaras desde exteriores por motivo de todo esto que estamos pasando estamos tratando de volver nuevamente con información para todos ustedes estuvimos trabajando mucho tiempo virtualmente con Fernando a través de todas las plataformas que podíamos acceder pero bueno, ahora hemos vuelto a la calle nuevamente, estamos en este momento informándoles, estuvimos visitando la gente de U2 los señores directores de U2 la escuela local, la escuela muy linda que tenemos local, inaugurada el año pasado la reforma estábamos también en el liceo nuestro de nuestra ciudad, también con los directores donde fuimos a recobar información justamente de los turnos quienes vuelven, quienes no qué se necesita cómo son las medidas de prevención todo eso en este informe que les mostramos a continuación que les saluda y les presenta a Jorge Ibañez con la cámara de Fernando Pereira que está como siempre registrando imágenes para todos U2 Varela U2 2020 estamos de vuelta por acá con la señora directora Rita Silvera y el señor Antonio Blanco directora y subdirector gracias por recibirnos y estamos pronto para que nos informe señora directora de si ya tiene todo pronto edificio pronto para recibir los alumnos en estos días que ya comenzamos bienvenida y cuéntenos un poquito Bueno, buenas tardes a todos buenas tardes a la ciudadanía buenas tardes a ti Jorge buenas tardes a Fernando y este estamos ya con casi todo pronto para comenzar el lunes 15 estamos esperando nuestros alumnos estamos con un protocolo que ahora el subdirector se los va a comunicar este yo estoy quiero mandar un mensaje a los padres a los alumnos que vengan con confianza que vengan tranquilos porque esta pandemia ha sido algo muy muy feo para todos si bien no nos ha afectado física físicamente psicológicamente si nos afectó a todos si nuestros alumnos comenzaron estudiando de una forma y a las dos semanas estaban trabajando de otra desorientados porque no sabían qué hacer ni cómo hacer nuestros docentes han hecho todo lo posible y lo imposible para que esto para poder continuar la comunicación y el contacto virtual con los alumnos entonces yo quiero en este momento rescatar palabras de de un video que me pasó que tengo contacto con él Alejandro de Barbieri que es un psicólogo nacido en Lascano y que he tenido el gusto de compartir jornadas con él de capacitación donde él nos muestra que que los compara a los docentes como un equipo de fútbol si trasladó el fútbol a esta situación tan fea donde dice que ellos han puesto el alma en la cancha si han hecho lo posible y lo imposible para poder llegar a los alumnos y que a veces no se puede llegar por determinados medios difíciles que existen si a pesar de que estamos comunicados que tenemos todo celular pero hay alumnos que ni siquiera en la ciudad a veces están si han ido con sus abuelos si han ido a vivir a otro lugar debido a a todo esto que ha sucedido tan feo y que y que bueno que ha afectado en la parte económica y en la parte social así que yo les pido a a mis alumnos a los padres que regresen tranquilos que los vamos a estar esperando que los vamos a cuidar que tengan seguridad en nosotros y que bueno que nos pongamos la camiseta la celeste del alma como dice Alejandro de Barbieri y volvamos a nuestras aulas a nuestra escuela nuestra institución cada uno a la suya porque acá van a estar seguros y les vamos a aportar todo tipo de seguridad dentro de las posibilidades nuestras que debemos de hacer eso y mucho más muy bien muchas gracias señora directora Garrita Silvera Antonio Blanco su director contanos un poquito la parte técnica que van a tener que traer los chicos como van a hacer cuando el primer día todo eso para que los padres también se enteren bueno justamente hemos estado coordinando con los con los docentes que han tenido una tarea espectacular mediante esta nueva modalidad que es por vía Zoom verdad han realizado cada una de sus coordinaciones en los diferentes talleres y bueno nosotros por supuesto que participamos de ellos y hemos estado la semana pasada ya logrando tener este el formato que vendríamos a tener de clases no va a ser el mismo que cuando teníamos clases de forma natural normal antes de la pandemia obviamente hay una diferencia vamos a intentar reducir la cantidad de alumnos si bien vamos a mantener los días de lunes a viernes vamos a tratar de reducir la cantidad de alumnos formando equipos de trabajo equipos de alumnos diríamos verdad para intentar de que no lo que nos piden las autoridades a nivel nacional verdad el SINAE quien está al mando de esto y el y Codicen verdad que son el distanciamiento lógico de los alumnos el no tener muchos alumnos en el aula tratar de tener pocos alumnos bueno pero a su vez que tengan sus materias entonces vamos a de una manera otra van a tener menos horarios de clase se va a hacer una limpieza de salones y lugares donde ellos estén en las salidas de los recreos a las entradas a la salida de los turnos de manera de que se mantenga la limpieza la limpieza del local y con pocos alumnos manteniendo el distanciamiento ese es el objetivo fundamental después la escuela es una escuela nueva por lo tanto es una escuela limpia ayuda muchísimo es una escuela muy airada bien ventilada se está comprando las las alfombras sanitarias para para el ingreso y la salida del local para el ingreso cada una de las aulas hay que contamos con las aulas internas y aulas externas las que todas van a ser útiles para este al no tratar de no mantener muchos alumnos dentro de los salones vamos a repartirlos en las diferentes aulas que tenemos tanto internas como externas ahí van a estar colocadas estas alfombras sanitarias con alcohol en gel con lavado de manos a la entrada de los cursos y este y el tapabocas necesario verdad que todos deben de tener tanto alumnos como docentes a la información que nos ha llegado en el día de ayer inclusive de Codicen así que tenemos todo pronto todo preparado y como dice la directora que vengan confiados tranquilos de que la escuela se ha preparado para esta instancia se elaboró el protocolo por parte de la dirección y conjuntamente con las ascriptas el personal administrativo y la auxiliar de servicios o sea que está todo pronto para que el comienzo de clase sea un comienzo normal dentro de estas características que estamos diciendo que es el tener tapabocas el mantener la distancia y la limpieza en forma permanente prácticamente de los baños y de los salones muy bien señor director ¿algo más para agregar? no este Jorge muchísimas gracias muchísimas gracias a ti que sé que siempre estás presente para para esa institución que ahora es nuestra ¿no? por decir algo este y bueno espero mis alumnos espero los padres que pueden venir hasta la entrada acompañarlos y bueno te agradezco muchísimo y estamos a las órdenes ¿están haciendo algún horario ustedes ahora para estos días? si estamos haciendo el horario correspondiente de 8 a 18 horas este estamos trabajando en forma administrativa ¿pueden venir y informar? ellos ya están viniendo y se están informando pero pueden venir pueden llamar con sus medidas correspondientes ¿no? este y bueno agradecerte muchísimo la la visita y este y estamos totalmente a las órdenes para cuando nos quieras consultar muchas gracias Blanco muchas gracias bueno gracias a ustedes como siempre por estar y un solo detalle final el agradecimiento imponente del trabajo que ha hecho los docentes ¿verdad? que estamos acostumbrados a tener la pizarra detrás para nos hacerle la explicación los detalles de los alumnos pasar por entre los bancos y hoy lo estamos haciendo vía Zoom vía WhatsApp vía Como Podemos al policía comunitario a Adrián Caetano muchísimas gracias que nos dio una mano en hacerle llegar el material a aquellos alumnos que no teníamos respuesta vía WhatsApp porque hay muchos que no tienen conectividad ha habido diferentes dificultades que hemos intentado conjuntamente con los docentes en este caso con el policía comunitario tratar de sortearlas para que le llegara el material a los alumnos y no perdieran horas de clase que es lo que nos interesa para que podamos terminar el año todos ¿verdad? y no sea un año perdido muy bien Fernando terminamos por acá con esta entrevista con la señora directora Rita Silvera y Antonio Blanco directora y subdirector desde la UT de Varela Liceo de Varela 2020 comenzamos con las actividades estamos con la señora directora Sonia González gracias por recibirnos y bueno estamos a la orden para que nos cuente para nosotros para la prensa y para el público en general los padres principalmente ¿cómo está pronto el Liceo de Varela? si tiene todo preparado para recibir los alumnos bienvenida buenas tardes sí ya estamos ultimando detalles obviamente porque el lunes primero de junio a partir de ese día estaremos recibiendo a los estudiantes de los sextos años al igual que todos los centros educativos del país este tendremos la reapertura de las clases presenciales porque hasta el momento se habían estado realizando en forma virtual pero ahora a partir del próximo lunes este tendremos clases presenciales obviamente que dichas clases van a durar este cuatro horas en cada turno y obviamente que se tienen hemos establecido un protocolo para la realización de las mismas bueno primero que no le pregunto ya que habló de clases virtuales ¿cómo fue eso? los profesores los alumnos se consultanciaron ¿estuvieron ahí a la altura de estos días de estos meses que ya llevamos? sí, sí por suerte que en nuestro liceo los profesores han trabajado con un tremendo profesionalismo digo un compromiso y responsabilidad en todo sentido y los alumnos también han respondido en muy buena forma obviamente hay casos excepcionales pero que hemos estado también al tanto de ellos y ahora que se inicia la presencialidad vamos a tratar de que ellos retornen al aula muy bien ahora sí me muestra un poquito me cuenta un poquito cómo va a ser recibir los alumnos qué tienen que traer cómo tienen que venir los padres qué tienen que aportar cómo va a ser la entrada la llegada la escuchamos ahí está en una primera instancia a partir del lunes los alumnos acceden solamente los grupos de sexto año pero de acuerdo a lo que establece el protocolo enviado por el Ministerio de Salud Pública y la Administración Nacional de Educación Pública en el numeral cinco de este protocolo nos dice que los grupos tienen que ser con escaso número de chicos por lo tanto nosotros lo que resolvimos fue subdividir los grupos en dos grupos entonces el grupo uno de alumnos de sextos años asistirán lunes miércoles y viernes y el grupo dos asistirá jueves martes y jueves y en la semana siguiente se rotan los que vinieron lunes martes y miércoles que era el subgrupo uno pasa a venir martes y jueves y el subgrupo dos lo hará los días lunes miércoles y viernes de esa manera entonces van a estar teniendo todas las clases en sus respectivos horarios solamente queda la primera hora y la última del turno que los profesores la estarán haciendo o continuando en forma virtual bien otra cosa que te quería comentar es que al ingresar al liceo los chicos van a tener que venir o usar mejor dicho el tapabocas en la puerta de entrada que los grupos de cestos humanas van a estar accediendo por la puerta central se les va a estar este poniendo una gotita de alcohol en gel en las manos posteriormente se los va a invitar a pasar por una alfombra que va a estar este mojada con un desinfestante px7 para desinfección del calzado este y posteriormente si van a acceder al aula los grupos de medicina van a acceder por la puerta del patio lateral pero en las mismas condiciones por la puerta de gimnasio sí pero en las mismas condiciones que lo han hecho los otros alumnos ¿verdad? ahí está todo y en la clase tiene que estar de tapabocas bueno en los salones te cuento también nosotros hicimos un distanciamiento de los bancos obviamente hay una distancia de un metro y medio entre banco y banco este los alumnos deben de permanecer con el tapabocas en el caso de cuando salen a los recreos que los recreos son escalonados no todos van a salir en el mismo momento ahí bueno al aire libre se podría prescindir del tapabocas pero mientras permanezcan en el aula deben de tenerlo muy bien ustedes tienen abierto estos días en algún horario especial durante todo el día ¿cómo está el liceo? nosotros ahora estamos cumpliendo cuatro horas en cada turno pero a partir del lunes ya estamos en el horario de 8 a 12 y en la tarde de 1 a 6 a 18 horas ¿verdad? bueno ¿algo más que quiera agregar? ya dijimos las precauciones ¿cómo estar en el patio en los salones creo que usted tiene que dar una realidad ¿tengo de acuerdo? no ahora solo me resta a mí apelar a soluciones excepcionales y medidas creativas que nos permitan transitar de la mejor manera posible este gradual pasaje a la presencialidad de nuestros estudiantes y para finalizar sin lugar a duda quiero reconocer y agradecer a todos nuestros actores institucionales por el alto grado de compromiso que han manifestado por su responsabilidad y esto que se ha mantenido desde el día 13 de marzo que se estableció la alerta sanitaria y ellos han estado o han continuado trabajando desde esa fecha hasta el día de hoy muchas gracias a ti Fernando terminamos por acá con la señora directora del liceo Amalia Sobera del Pino de José Pedro Varela con la información ya para comienzo de clase Ideas Radio y TV un medio digital con contenido desde hace 11 años con ustedes